Esto tiene que ver con una continuidad que tenemos en un convenio con el Ministerio de Trabajo de la Nación. Empezamos con cuatro cursos en el primer cuatrimestre, estamos iniciando los cuatro cursos del segundo cuatrimestre, que tienen que ver primero con un sector incipiente en Vallebuco, que es justamente todo el sector textil. Entonces tenemos dos cursos, uno máquina overlock de cinco hilos y otra máquina recta industrial, que la verdad que ha tenido muy buena aceptación y mucha gente que se está inscribiendo en los cursos. Y los otros dos son sanitarista domiciliario, que tiene que ver con la gente que hace todo el trabajo de plomería hacia el domicilio, y electricista domiciliario, que creemos que son dos oficios que son muy requeridos y muy demandados en la zona. Así que bueno, estamos trabajando, están iniciando los cursos entre esta semana y la otra. Las inscripciones son a través de la página del Ministerio de Trabajo de la Nación, para que se puedan postular y puedan ingresar a estos cursos, que la verdad que están muy buenos. No es la formación de base que trabaja el Instituto con sus carreras, que a veces necesita algún requerimiento en cuanto a titulaciones previas. En el Ministerio de Trabajo no, justamente está orientado a todas aquellas personas que necesiten desarrollar un oficio, que necesiten capacitarse en la zona, y bueno, y lo puedan hacer. El Instituto funciona como medio en acercar estos cursos a través de este convenio, pero bueno, justamente es la gente del Ministerio con docentes de la zona que llevan adelante toda la propuesta. Son cursados de dos días en la semana, pero bueno, depende del curso que opte, es el día que cursa, pero los horarios son desde las 14 hasta las 17.30. Es el horario de cursado de estos cursos que estamos llevando adelante. Hay mucho equipamiento que a veces uno no se compra en estas cuestiones. El mismo Ministerio lo provee, no solamente para que hagan las prácticas, porque son muy prácticos los cursos, sino para que después se lo puedan llevar y puedan con ese material ejercer la profesión que han elegido. Y bueno, y aquellos, sumo un plus, el Ministerio de Trabajo, todos aquellos jóvenes hasta 24 años que se inscriban y bueno, no tengan algún otro tipo de beneficio, también realiza un aporte económico a los que están cursando. Además del curso son competencias que valía el Ministerio de Trabajo con una certificación, que después con esa certificación les valida para ingresar al sistema formal a través de una matrícula, y poder justamente prestar servicios en cada uno de los oficios. Gracias. Gracias.